Bueno a todos que tal, soy Kilon44 y bueno en esta ocasión estamos aquí un nuevo vídeo y nada Como prometí y como me hicieron prometer Efectivamente voy a acabar maquillándome por... Fui yo, fui yo Si no, si fue ya en teoría la que me lo dijo y luego ya hubo una serie de hijos de puta que ponen en la descripción Que hicieron que se cumpliera el reto, así que Me ha tocado maquillarme un poco tarde la verdad porque llevo 715 suscriptores Y nada pues, me voy a enseñar un poco todas las mierdas que me van a echar por la cara Si tal cual, o sea, no sé para qué sirve la mitad Yo sé que esto tiene pinta crema, tiene pinta potito Potito de patata, o sea, cosas así rañas, pero vamos No lo entiendo, no lo entenderé en mi vida Pero bueno, vamos a empezar con ello Cuando quieras puedes empezar a proceder, solamente se va a dar media cara Luego ya, no sé si cortaré algunas partes, que no creo Porque eso de evitar los vídeos a mí se me va como el culo y tal Cuando quieras Es que, a ver Verás Si, si, se va a ver solamente media cara y luego ya se graba todo entero De hecho creo que se lo vamos a ir a la cámara No te pases No te pases No me paso No te pases ¿Eso qué es? Tuve que estar haciendo definiciones Polvitos Polvitos ¿Tengo que enseñarlo también? ¿Cómo hace la gente? No, no tiene que enseñar, no hace falta ¿Por qué? Con que haya mi cara gilipollas ya le vale Pero es que los vídeos de maquillaje la gente enseña mucho Ya, pero eso no es un vídeo de maquillaje, esto es un vídeo para que la gente se quede No, pero... Que no Va No hace falta que cierres los ojos, no te va a comer Ya no me enfío de ti A ver, me cae muy bien y todo esto, pero no, no, no me enfío mucho de ti Ah, que te caigo muy bien Si Aunque no aparezca Aunque luego te deje vendida en el loli y todo esto, pero vamos Me sigue cayendo bien Oye, esto... Voy un poco raro Te incita a no comer Se me ha acelerado el estomago Una mierda Qué asco Dios Ahora sí Vaya mierda Sara, no lo sé Se me ha caído la pluma Se me ha caído la pluma Pero en serio, a ver Si ya sabiamos todos que eras gay, Dorta Nada, que coño Te maquillaje y me estás desconcentrando Lo poco de hombre que tenía Cierra los ojos Va, verás No, pero haz así Va, verás Buah Sara, no te rías que tu pulso no es muy bueno Por lo mejor que el tuyo ya es Mentira Ah, me he dado Me alegro por ti, eso es el karma Que karma Que karma Anda Pues si fuiste tú el que lo propuso Yo lo seguí Mentira No, fui al revés Mentira, tú lo propusiste Y luego yo te dije Si no llego Es que yo llego a ti Pero el hijo de puta de un colega Pues... Es lo que tiene Que son muy cabrones Para hacerte ver el ridículo hace cualquier cosa Eso que es El potito de patata que es Esto es crema Que se lo voy a poner Pues para corregir las imperfecciones de la cara Buah, pues en el bote entero No, no jodas ¿Eso cómo se da? ¿En serio te lo crees que...? No, a ver Esto está muy pastoso Bueno, da igual Es la cara de los tal no Ah, vale Dios, está frío Ay Ay, está frío Mi mano está fría Que es diferente Ya te vale Te puedes haber metido al rayador Qué pastoso Qué pastoso Qué pastoso dice Pero que es Ay Es más de lo mismo La mierda Me cago en todos vosotros No puedo hacer una puta apuesta en la vida Os lo juro O sea No sé cuánto dura la mierda el vídeo Pero seguro que estoy apoyando las tres cuartas partes de ello Pues todavía no me he llegado a lo más divertido Buah Y mis compañeros de clase me juegan lo que quieras Que a la siguiente se están despojando ahí Bueno, eso que no te quepa duda Gracias, Ada Me encantan tus apoyos, eh No sé Si 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 Te queda muy bien el tono Mentira Me está poniendo la cara Me está poniendo la cara Te vamos a vacilar un rato Tal cual, o sea Me cago en todo En lo cagable En serio O sea, no me gusta tener cosas por la cara Me siento raro Me siento como... Por eso no me quisiera... Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Me cago en todo lo cagable Es el pelo No se puede pintar uno así Decentemente con el pelo Así Tan raro que lo tienes Encima poniendo pegas, ¿sabes? Encima poniendo pegas Y que se tiene que descajar soy yo, ¿sabes? Es que no me gusta Puede haber elegido otra cara que pintar Y me ponen la de esta Tranquila, si eres capaz de joderla más Entonces sabes maquillar Si no, no Si es capaz de arreglar un poco la cara Tíos nunca maquillar No, no, experiencia Y tú otra Sara, por poco me metes el dedo de la boca Que no, que yo piloto Como dices tú No te rías porque Te voy a pintar los dientes de esto Y esto si que no sale Que no, que se lo va Dios Dios A ver, a ver Sara Imagina que me está grabando y me está maquillando para nada Y lo divertido que ha sido La verdad es que sí He estado despeñando en tu mente Pero vamos Oye, hay que darme muchas cosas por echarme Te recuerdo que no va a durar 45 minutos el vídeo Que no A ver, ¿cuánto tarde se maquillaron a alguien? Pues no sé Nunca me he puesto a apuntar Pero no voy a estar una hora, tranquilo Te voy a darme un juego de uno todo Vale, pues es rapidito ¿Rapidito? Que tengo que jugar a lo Seguro que ligas mucho con esa cara Que te está quedando Sí, muchísimo Tengo una pinta buena Te está quedando bien De momento lo que son así Granditos chiquititos te los ha quitado Así Mira, esa la saldré y mis padres me dirán Oye, que te queda más guay con maquillaje que sin él Que de hecho se lo voy a grabar yo ahora Porque él se va a mirar a la... Uy, digo la cámara Yo también me he asustado Que bueno que eso Que le voy a grabar yo la reacción Porque no tiene ningún espejo en su habitación No Se ve que no le gusta mirarse a sí mismo No, tampoco lo voy a necesitar O que no tiene dinero Porque el partner no le da Oye, Sara Tú a puntería no es muy buena Es que estás hablando Y si hablas no puedo Antigua me tengo que callar en mi vídeo Claro Y la que ha venido de invitada soy yo Ya, pero tú no eres interesante Yo solamente pintas Tú pinta y calla No Yo voy a hablar Sí ¿Por qué? Porque... Joder, chaval, tío A ver, que no sabe precisamente bien, ¿sabes? Se está quedando bien Me cago en todo lo cagable Además es que Te he quitado muchísimos granitos Lo malo va a ser ahora El destrozo que le voy a hacer En los ojos Porque no le va a servir de nada Lo que... Ahora lo que yo estoy haciendo No le va a valer de nada O sea, que me has hecho gilipollas Para A ver, así tal cual está bien Porque no se te ve nada O sea, estás perfecto así Con la cara así perfecta Todo como muy... ¿Por acá? No, que se te quita Cierra los ojos Cierra los ojos Un poco a verás Ah, sí Uy, mira, pero si ya sabes Cómo maquillarse Cierra los ojos No, no lo sabes Sí, entonces pincelando el ojo Pincelando Estoy agarrando el párpado ¿Eso qué? ¿El párpado? Ah, no, 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 no Había dicho pincelando o plancelando Pincelando Pincelando, no pintando Sara Me cansa la cara Ya sé que la tengo de bastantes gilipollas Pero Te sale humo No lo veo bien Pero vamos, da igual A ver Sara ¿Qué? Te lo veo Sara, tengo miedo O sea, esta parte sí Hostia Ahí Esto es raro Una mierda Esto no me gusta ¿Eso para qué es? Para aclararte el párpado ¿Es necesario? Sí Me cago en la puta A ver Tú no permaneces Permaneces así A ver Con el párpado O sea, con las tapas subidas Cierra Joder, no Esto se lo pone difícil, ¿eh? Que va a ser difícil Joder ¿Me puedo tomar un descanso? Sí, vale No Joder, Sara Y esto lo tenéis que montar vosotras siempre, ¿no? Sí Vale Ahora Sara ¿Sabes lo que toca? No, no, eso no Sí No, eso no No, no, no Sí, sí Ese lápiz lo compré yo Es verdad Este lápiz me lo compró él Porque yo no tenía suficiente dinero Así que Tiene huevo Voy a maltizarlo Esa no, eso pinta mucho ¡Eso no le saco la punta! ¡Eso pinta mucho! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡No! Vale Como me rompas la punta te mato Así que no te muevas ¿Vale? ¿Por qué? Que te puedo asesinar como se me rompa la punta Que son mucho dinero lo que cuesta esto Cinco pavos Sí Vale Vale, ahora Eh... A ver cómo lo hacemos Porque Bueno, verás Oye que ya Me ha aumentado Hace así Me ha están untando mierda la cara El que haga sí que Levanta la cara Ay... No hagas fuerza con los ojos A ver cómo lo hago porque soy cuerda No, a mí no me metes eso dentro del ojo, ¿eh? Que te estoy diciendo que cierres el párpado, imbécil Ahí No lo veis pero le está tiritando muchísimo el ojo Es muy gracioso Y voy a ser buena y te lo voy a pintar por fuera Para que no se vea Ahora no vas a quitarlo No, mira, esto voy a ser más buena Joder, Sara No voy a hacer Esto es como... ¿Es un rotulador? Extinta Y ahora el ojo Me cago en la puta Ay, me está tiritando Esto es más fácil porque esto con agua se quita Esa no lejos Vamos, que luego voy a ir al baño Y me voy a meter un lado de cara Alucinante Ya, a ver, es que ni por la mañana Por la mañana me lo hago, pero bueno Me cago en ti Es que has entrado dentro A ver, a ver, mira A ver, o sea No sé qué cojones estará viendo Pero No lo veo, o sea Sinceramente no lo veo Ya el mirajo me lo has hecho mal No, que no se te notan mucho Bien Bien Bien, me voy a enseñar A ver, que vamos a marcarlo Venga Sí Tengo que enclar la punta a enclar Enclar Ay, ay Ay, que es como Branducio y asqueroso Es como carne, branducio y asquerosa Que no A ver, abre Vale Ahora ¿Podrías confiar en mí? No Vale Pero Abre los ojos, vale No Te juro que no te toco con el ojo Te lo juro Que no Si no te mueves No, no va a ser por dentro Va a ser un poco aquí Que si tienes el ojo cerrado no puedo No Eso no se deja Soy un médico Ni siquiera lo haces por tus suscriptores No Vale, vale A ver No, venga Sí, venga Ahora juego Venga Como me invito a hacerle apice en el ojo ¿Qué? Luego te pinto yo Vale, tranquilo Tranquilo dice Tranquilo Esa es peor que las agujas Tranquilo No pasa nada Es que tienes el ojo muy pequeño No se ve No, no Abre Haz un poquito Haz un rato Ay Ay, que me da cosquilla Ay, ay Ay, ay, ay Ay, que extraño Me siento Esto es una mierda ¿Qué me quedo? Una mierda puesta algo Esto no está viendo ahora Ahora sí Qué buena esa ¿Cuánto llevamos a todo esto? Un segundo Llevo 12 minutos sufriendo ¿Qué te queda? No jodas, Sara Que no creo que sea un vídeo aquí de 22 minutos Tengo 22 minutos de límite en la cámara, ¿eh? Si no se termina Oh, mierda Ojo de agua Pues lo mezclas No pasa nada A ver Abre Mira para arriba No Mira para arriba Ay Ay Que no Que no Esto es una mierda Los ojos ya están, ¿eh? Sí, sí Como cojones de aguantar Esto es todo de los días A ver Si te mueves Te voy a meter el lápiz en el ojo Te lo aviso Te unto Pues quédate quieto A ver Mira para arriba Ya no Hostia, estás sentado adentro Es una mierda Dios No se lo recomienda nadie O sea No, no, no Es la puta vida, ¿eh? Ay, qué guapo Está que Guapa Ay, falete Qué guapo Está que Me cago en ti, Sara Esa está Esa está Choni Te va a hacer choni Mejor No, ni se te ocurra No sé cojones Pero tengo un ojo más grande Ya tengo un ojo más pinta que el otro Obvio Si con el otro no empiezo Queda mucho con este Solamente esto, ¿no? Vale Ya está Bueno, sí Venga Otro ojo Buah, verás Buah Va con el retulador Ese tiene a punto afilado Si no me estoy a confiando, ¿eh? Ese se puede hincar A ver, Sara Ten en cuenta que también está quedando tu reputación como pintora, ¿sabes? No como maquilladora, mejor dicho Bueno, pero es que me maquilla Porque se me va mejor dibujar Bueno, eso es dudable ¿Dudable? Ahora sí que te destrozo la cara No, no, no Y te voy a meter el lápiz Vamos, vamos Te cago en la puta Venga, cierra el ojo Cesao Cesao Cierra Cierra, hazlo casi... Ahí No, si te acuerdas sacar una foto Que lo vean en el vídeo, ¿eh? Pero en el vídeo te puedo parar y te puedo hacer fotos Y no solamente yo A ver A ver Si para, para Oye, se me ha entrado algo Me quiero... ¡No te vas a restregarme! No te restregues que lo destrozas todo Cierra Bueno, a ver Veas Pues como el primer lo haga mal Y te mete el este en el ojo Flipas Tengo tu pelo agarrado Te voy a tirar del pelo Y te meto el lápiz en el ojo Pero tengo el pelo agarrado Si me meto el pelo con el ojo Tiro Me cago A ver, abre Joder, qué maruja Madre mía, qué maruja Te puedo poner una pelota Date prisa Yo te lo sigo diciendo El tiempo corre Y te quedan Ahí está Oigo, perdón Te quedan 7 minutos Me la truco de suelo Me cago en la puta Abre A ver, a ver, cierra Cierra, cierra Es que se te ha ido a la mano Sí Vale, qué bien Ahí va Ahí va Cierra Sara, ¿me estás echando tu saliva? Sí Qué asco ¿Cómo que qué asco? Es que si no, no puedo quitarlo A ver, baja Bueno, bueno Baja O sea, no A ver, abre y mira para arriba A ver, ¿está sacada? A ver, Sara A ver Mira para arriba Teniendo tu jepeta en medio No me puedo concentrar en un punto Ay Ay, en serio O sea, que no puedo Esto me entra Te lo he avisado O sea, mira para arriba Que si no te ha metido Para arriba No, Pablo Mira Mira para arriba Ay Ay, que me pica Que poco aguante tienes Joder, ya ves Es que esto es imposible O sea, no sé cómo cojones Lo aguantáis Pero mierda Estoy aguantando A ver, mírame No Bueno, sí Da igual Sí Da igual No Aparecerá con un ojo así Y otro así No, cierra ¿Eso para qué es? Para el barro No, de ojos Esto no pasa nada Ah, vale Es como lo que te echaba ¿Se quita? Sí Vale Son polvos Baja Joder, los polvos Están adicionados, eh Dile a Aniko Dile a Aniko Que te chino ya Sí Dos No, no Si para cambiar de tema Que no viene No funciona Y no lo voy a cortar Tranquila Si, un huevo Ay, Dios mío Oye, esto por lo menos Lo de los pincelitos Mola O sea, lo de los pincelitos Eso Déjame Déjame Este para que vale Vale La he cagado No me lo pagas No me lo pagas Tengo cinco euros tuyos De los de la entrada ¿Pero esto cuánto vas de la entrada? Todo esto Yo qué sé Lo que me hayas dado Ah, vale Lo demás lo pones tú, ¿no? No, que ya estaba, ¿no? Todo Sí Me cago en... Pa' que abre, es idiota Pa' que abre, es idiota O sea... Hace así, hace así Claro, Sara Así, muy bien Permanece así hasta que te llevo Esto es entrenamiento para la cara O sea, esto es el entrenamiento para el malito músculo de la cara Recuerda que tengo una tensión en el cuerpo O sea, que ahora mismo A ver Mira pa' arriba Uy, qué guapo ¿Eso qué es? Los polvitos Joda con los polvos Mira pa' arriba Que no te voy a meter dentro del ojo, idiota Mira pa' arriba Que no Mira Que sí, que eso ya va con el aire Que eso está dentro Dios Lo juro, no voy a hacer una puta apuesta, ¿eh? Mira pa' arriba Mira pa' arriba Mira pa' arriba Sara Vale Y lo mejor es que no te estás viendo, mancha Bueno, espérate, que todavía no he puesto lo plateado ¿Qué plateado? No, 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 eso no se pone, ¿eh? Sí, sí, mira pa' arriba Espérate Ya pestañeo, está como un marejo y todo Madre mía, qué asco doy De una breve introducción Puto maquillaje, no me deja hablar Después de una breve introducción Pues ahora, seguimos con la mierda de estas Que me han tenido a hacer más polvos Más polvos No quiero más polvos Ahora sí Espera, mira, mira Vale, mírame Es que ya, es que esto es imposible Yo no puedo hacer esto con seriedad Sara ¿Qué? ¡Me doy a los demás frentes! ¿Para? Bueno Pero vale, te quedas trepito Queda un minuto y medio, ¿eh? Estoy ya ¡No! A ver Quédate muy quieto, ¿vale? No, eso no, eso no No, 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 no Venga, que no pasa nada, te lo juro Si te quedas quieto no pasa nada A ver A ver Hostia, que no están de maganes Tienen, ¿no? Es para verte mejor Vale A ver Me está llorando el otro ojo Y no tiene ningún sentido O sea, me está llorando el otro ojo Porque sabe lo que le va a pasar Y está sufriendo Date prisa Venga, que se me acaba Vale, venga Bueno, pues yo creo que ya Un segundo y ahora vemos mis reacciones Que no me he visto Hasta ahora Ya Vale No se lo que hay aquí Dios ¿Qué es esto? Sara Sara, yo te mato Sara ¿Qué cojones has hecho? Te he maquillado Os juro que me voy a hacer una puta apuestas Ya, si ya no reís con esto Darle al like a otro Y todo ese rollo Si no, si no Os mato O sea, os jujo Y nada Hasta luego Marujas Gracias Gracias por ver el video Gracias.